Hoy quiero hablar con ustedes al respecto del arroz de sushi, ¿ok? Y hablando del arroz de sushi, el arroz de sushi hace parte de mi historia, hoy hace parte de mi vida también. Shari, como lo conocemos, es en realidad su nombre popular. El término más formal para este arroz es sumeshi, que es el arroz temperado con vinagre japonés. Pero hoy voy a tratar de Shari, porque Shari es el término más común, es como lo conocemos allá en Brasil, de donde soy, y queda una cosa más tranquila. Ese es sushi por primera vez en el 2015, nos cambiamos de país, salimos de Brasil, venimos a vivir en Colombia, donde estoy hoy, por cuestiones de trabajo, fuimos transferidos para venir a trabajar en Colombia. Lo que pasa es que cuando llegamos aquí, enfrentamos algo bastante complicado, principalmente porque somos absolutamente adictos al sushi. Tanto yo como toda mi familia, mi esposa, mi hijo, que también desde los cuatro años de edad ya le encanta el sushi. De hecho, nos daba mucho prejuicio todas las veces que lo llevábamos a un restaurante de sushi japonés. Hoy, pues ya tienes 16 años. Lo que pasó aquí cuando llegamos al principio, es que no encontramos la misma calidad, o el mismo sabor que teníamos allá en Brasil. Confieso que la desesperación ha sido tanta, fue tanta, que intentamos encontrar recetas en YouTube con mi esposa y me salió algo desastroso la cuestión de las recetas. Así que algunos meses, en algunos meses más, mi saga, por la búsqueda del arroz perfecto, por la combinación perfecta de sabores, comenzó, de hecho, esta saga en algunos meses. ¿Por qué saga? Porque no había nada, ni en YouTube, ni en Instagram, tampoco si lo buscábamos ahí en Google. Si el maestro Google no nos pudo ayudar en esta cuestión, que me trajera una receta correcta, un algo correcto, un algo que me hiciera acordar del sabor y traer la combinación perfecta. Encontramos, de hecho, miles de formas de preparo, encontramos maneras de preparar el arroz. Así que ya son seis años los que vengo persiguiendo y pesquisando al respecto del arroz de sushi, del shari. Fueron muchas y muchas, y esto les puedo afirmar, fueron muchas tentativas y errores, muchas cabezadas en contra de la pared para que yo pudiera llegar a un arroz perfecto, a un arroz que me gustara, a un arroz que se igualara a lo que comíamos allá. Y cada vez que estudio más o practico más, percibo que en realidad no existe un arroz perfecto, un shari perfecto. En realidad estamos en constante, ¿y esto por qué? Estamos en constante evolución, en constante aprendizaje. Hasta mismo porque nuestro paladar cambia a lo largo del tiempo. A veces las personas me preguntan, pues, ¿cuál ha sido tu principal error en este tiempo de búsqueda y de estudios? Fue, y yo les puedo decir, fue el pensar que existiera apenas una única receta de shari, una única manera de hacerlo, ¿sí? Fue el pensar que todo lo que leía en internet, alguien de todo lo que yo estaba leyendo, alguien estaba en lo correcto y lo restante todo estaba en lo equivocado. Así que intentaba hacer todas y cada una de las recetas que por algún motivo las descubrí ahí a mi frente y me llegaban a mí y yo intentaba hacerlas. En un universo digital bastante extenso, que lo conocemos, yo simplemente testaba y testaba y testaba y intentaba de esta manera, de aquella manera. Así que fueron decenas y decenas de testes e intentos. Y esto para ver, no sé qué, de hecho, porque, para ser sincero, yo estaba buscando sin saber qué en realidad estaba buscando. Porque yo no tenía una referencia de lo que sería un buen shari o un buen arroz japonés, una buena receta. Yo no tenía una referencia básica de una receta. Yo comía sushi en Brasil, comía mucho sushi, pero no tenía una referencia de lo que iba a ser una buena receta. Lo que buscaba cada vez era una receta que fuera mejor que la anterior. Pero no entendía de textura, no entendía de la liga, no comprendía respecto del umami. En realidad no comprendía casi nada respecto del sushi. Esta es la realidad. Y esto siguió con mi vida hasta que busqué por mi cuñado en Brasil, un sushi man experimentado allá en Brasil. Él trabajó y trabaja en uno de los mejores restaurantes japoneses de nuestra ciudad allá, a nivel excelente. Y él me ayudó a centrar mis pensamientos y a buscar un norte para lo que yo estaba deseando encontrar. Una otra cuestión bastante importante es la armonización. Yo no tenía la comprensión de que el arroz para sushi necesitaba armonizar con el pez, con el pescado que yo iba a usar. Así que este de hecho es otro motivo que nos lleva a la percepción de que existen diversas formas de hacerse sushi. El sushi no es el shari, el shari no es apenas una, sino que existen diversas formas, maneras. No existe una receta correcta. Existen formas de se hacer shari de una manera que él pueda agradar nuestro paladar, como también el paladar de nuestros clientes, si es tu caso, o el paladar de toda una región. Y aquí entra también una cuestión cultural, porque existen diferencias entre el shari de la región leste y de la región oeste, en Japón, del mismo Japón. Y también toda la preocupación en armonizar este arroz con el pescado. No es solo un shari, no es solo un arroz a más, es la armonización de lo que estamos hablando. Si estoy trabajando con un tipo de pez que pasó por un cierto nivel de maturación en su preparo, o alguna técnica sudime o sudiné, este pez va a presentar características que deben combinar con el arroz que va a ser utilizado para prepararlo. Eran muchos detalles. Y de hecho aún no son muchos aspectos del shari que yo desconocía y que me hacían pensar que existía entonces una única receta para el shari. Una receta gloriosa, una receta única de alguien, de un chef, de alguien que tenía y que la guardaba. Así que cuando me preguntan al respecto del arroz, Clayton, ¿es correcto preparar el arroz de esta manera o de aquella manera? Mi respuesta es, ustedes deben experimentar. Porque hay la cuestión de tu paladar, la cuestión del pez, la cuestión regional. A veces hay regiones en las que a las personas les gusta un sabor un poco más dulce para el shari. Hay otras regiones en las que les gusta un sabor un poco más avinagrado para este arroz. Estoy aquí dando un ejemplo de lo que vamos a estar tratando. En la época en que aún hacía algunos experimentos, la gente a veces comentaba, tu arroz está un poco más azucarado o un poco más avinagrado, mientras que aún no tenía una receta padrón para el shari. Entonces el paladar de tu cliente puede determinar también un poco el cómo ejecutarás este arroz. Tienes que estar ahí atento a todo lo que se está pasando. Me llevó años descubrir el hecho de que no había el cierto o equivocado. Por ejemplo, hay un Sushiman en Tokio, Kodikimura es su nombre. Él fue uno de los pioneros en el rescate del envejecimiento del pez que remonta en Japón al estilo Edo de 1618, cuando estaba comenzando este estilo en Japón. Y él habla de la necesidad que tiene en adaptar el arroz al pescado. Normalmente los restaurantes poseen un único tipo de arroz, una única receta, base. Estoy hablando de los restaurantes más tradicionales, más top de mercado. Pero este maestro del sushi en particular, él habla que con él no funciona de esta manera, con él es diferente. Él a veces hace tres tipos de arroz y hace uso de uno o de otro de acuerdo al pez que envejeció. Hay peces que los matura por tres semanas, seis semanas, a veces dos o cuatro días. Hasta mismo las sovas del pez se hace el envejecimiento para poder prepararlas con el arroz y servir el sushi. Lo que él dice es que cuando tiene en manos un pez que fue maturado de tal manera que se quedó bastante macio, que este pez que se quedó macio en su maturación, él va a combinar mucho más con un grano más firme, más al dente del arroz. Así que hace uso de un determinado tipo de arroz para cazar con este pez. Hasta en esto existen restaurantes trabajando con más de una receta de shari para combinar con los peces que se están utilizando allí. Porque no es nada más de que esta armonización perfecta entre el pez y el arroz. Si fuera solo la cuestión del pez, entonces estaríamos hablando aquí del sashimi, que de hecho me encanta. Pero para que puedas cazar estos dos de manera que tengas una experiencia inolvidable de sabor y textura en lo que estás comiendo, hay que saber combinar y hacer las variaciones correctas para que puedas llegar allá. No puedo simplemente salir ahí agregando ingredientes y más ingredientes y más ingredientes y mezclándolos ahí todos juntos en un shari de cualquier manera. Porque no me va a funcionar. Clayton, puedo meterle esto a aquel. Puedes meterlo, pero no te va a funcionar. Este es uno de los temas de los que hablo bastante en mi curso, Los secretos del sushi, que muy pronto estará ahí disponible para todo aquel que quiera aprender más al respecto. Allá tenemos en este curso un capítulo en el que les voy a hablar y mostrar el uso de un arroz blanco hecho con vinagre blanco y otro arroz que si queda un poco más oscuro, como si fuera un arroz marrón, un poco más oscuro que lo normal. No sé si en su búsqueda por sushi ya han encontrado en internet fotos de sushi con un arroz un poco más rojo, amarronzado, más marrón, un poco más oscuro de lo normal. Este es un arroz que es elaborado con otro tipo de vinagre, el akazu, es como lo llaman allá, que es un vinagre rojo. Por esto el color del arroz se va a quedar un poquito más oscuro. Un vinagre que es también envejecido de una manera diferente, un vinagre que es elaborado a partir de lo que resta de la fermentación del saqué. Y de ahí viene este vinagre akazu. Así que hay tantas cuestiones que involucran el arroz, que a veces pensamos que hay una única manera de hacer el arroz de sushi, el charí, que hay reglas, que este es lo correcto a hacerse, que esto aquí está en lo equivocado, no es de esta manera, que de esta manera no se puede hacer, que tal persona que yo estuve buscando hace de otra manera. Esto, pues, desde el lavado del arroz hasta la salsa que se utiliza en este arroz. Y mira que el lavado del arroz tiene mucha importancia en el proceso de elaboración del sushi, de los mejores sushi. La cosa está en que esto acabó por transformarse para nosotros aquí en una cosa bastante rígida, las reglas del sushi, cuando que en realidad no es así. No funciona de esta manera el sushi. Un sushi, de hecho, va a involucrar mucha más creatividad, libertad, experimento, degustación, y una búsqueda constante por el mejor nivel de sabor y de experiencia de lo que estás probando, de lo que estás preparando. De esta combinación del pez con el arroz que transforma el sushi en algo inolvidable. Tu experiencia con el sushi en algo inolvidable para ti, para tus amigos, para tus clientes y por ahí vamos. Definitivamente no podemos tratar el sushi como una comida común, como una comida más. Aunque hoy encontramos miles de videos en internet, en YouTube, lo que pasa es que necesitamos pasar un filtro en todo lo que estamos viendo allí. Vemos muchas cosas, pero si filtramos todo lo que encontramos de información por allí, vamos a percibir que existen padrones por detrás de todo esto. Hay un padrón para si lavar el arroz, ¿ok? Hay un padrón para la salsa su, la salsa que la utilizamos para mezclar con el arroz. Hay un padrón en cuanto al lavar del arroz, al lavado del arroz que es casi unánime, por lo menos entre los mejores videos de las mejores fuentes, de las fuentes japonesas principalmente. Esto requiere un proceso minucioso, un proceso que da trabajo, que da mucho trabajo. No te voy a decir que es una cosa fácil, pero involucra bastante trabajo. Hay que lavar la primera vez, hay que hacer la esfoliación de este arroz de la manera correcta, porque si no lo hacemos, pues se quedan ahí impurezas sobre este arroz que van a alterar el sabor final de lo que vamos a probar. Hay la hidratación, la hidratación es completamente importante también. Y aún este arroz después de listo tiene que descansar después de su cocción. Así que existen estos padrones, existe esta base para el arroz. Con la salsa pasa lo mismo. La base de la salsa su es vinagre, azúcar y sal. Esta es la base. Después de esto es que comenzamos a jugar. Después de esto es que vemos algunas variaciones en este arroz, en este preparo. Vamos a acrecentar el saqué, meter un poquito allí de minin, sí, combo. Así que este juego solo puede ser hecho de manera eficaz, de manera que nos traiga un resultado satisfactorio en este arroz, que no se transforme en un ornitorrinco de sushi si dominamos en primer lugar la base de lo que es el shari. Si entiendes el porqué de esta base, las raíces japonesas que están ahí impregnadas, si buscamos la historia del sushi, el nada más es de que un método de conservación en camadas de pez y arroz. Este arroz va a liberar, entonces liberaba el ácido láctico, ¿sí? del cual muchos años después nació o surgió el vinagre que vino para substituir esta fermentación que era muy demorada. O sea, el vinagre de arroz vino para acelerar el proceso de fermentación del proceso del sushi. Así que si tú entiendes el porqué estar usando el vinagre, el porqué utilizar la sal y el azúcar en la base, entonces usted logra jugar mucho más con este shari. Vas a jugar mucho más con lo que estás preparando. Mismo estos otros ingredientes que son agregados en la salsa su, el sake, el mirin, el dashi, ¿sí? El kombó, son también ingredientes de base o mejor de la culinaria japonesa que tiene su base en la culinaria japonesa. Así que el sushi requiere mucha creatividad pero también mucho estudio, ¿ok? Otra vez les digo, no podemos simplemente quedarnos metiendo todo lo que vemos al frente en este arroz en la preparación del shari. No, voy a meter hondashi, voy a meter ajinomoto, voy a meter un montón de cosas allí. No que no se pueden meter ahí, pero quizás no se encuentre mucho en la base del sushi tradicional japonés. Podemos jugar pero no debemos huir de lo tradicional, ¿ok? Jugamos lo que queramos, pero no podemos huir de lo que es tradicional. O pasamos a encontrar un montón de cosas que tienen el formato de un sushi pero que no son un sushi y nunca llegarán a ser un sushi. Por ejemplo, algo que me reí mucho esta semana, porque estos días me llegó una propaganda de un rollo que decían ser un rollo de sushi pero era un rollo de pollo, si me entienden, y porque estaba envuelto en nori y fotografiado a lo lado del shoyu, entonces lo estaban llamando de sushi. Así que pongamos cuidado en esto, esto no es un sushi. El sushi no es apenas una comida más, el sushi es un arte, el sushi es una experiencia, ¿ok? Hay una receta de un gran sushi man que tiene un restaurante increíble en la ciudad de San Pablo, Brasil. La receta que él tiene para el charí de lo que estamos hablando aquí es una receta en donde él juega mucho más con los sabores de este charí. Una receta mucho más elaborada de lo que estamos viendo aquí que es la base de este charí. Él hace uso en su receta del azúcar del azúcar demerara, ¿sí? En una proporción igual a la utilizada del vinagre. Él utiliza 10 gramas de sal y en su receta le mete ahí también un poco de mirin. ¿Y esto por qué? Porque en primer lugar él ya es un hombre bastante experiente en la cuestión de preparación del sushi. Un sushi man de renombre en Brasil que tiene mucha visión, un hombre que es inteligente, que tuvo mucho estudio en esta cuestión. Él tiene también sus orígenes japonesas, así que no fue de la nada que él resolvió hacer sus experiencias, meterle cosas nuevas en el sushi. Él tiene mucho contacto con la cultura japonesa. Él entiende de la tradición, de la base, de los porqués, de cada uno de los elementos que él está metiendo en esta receta. Y él fue adicionando estos elementos tradicionales de la cultura y de la colonia japonesa para llegar a esta receta que es puro umami. Es puro umami. Es un sabor que nosotros ya no estamos muy habituados, mucho menos en si tratando del sushi, mucho menos en si tratando del chari, de lo que estamos hablando. En Brasil, por ejemplo, hace unos cinco o seis años que estamos teniendo una referencia del sushi tradicional japonés, del sushi verdadero. Antes de esto comíamos sushi sin saber que era en verdad un sushi. Es como la gente que probó este rollo de pollo y le dijeron que era sushi y nunca habían probado el sushi y le dijeron que esto es sushi y lo probaron y quizás no les cayó bien. Pero ahora ya tenemos a grandes chefs por allá en Brasil que incluso están importando el WhatsApp verdadero para sus restaurantes y esto es maravilloso. Estamos teniendo óptimas referencias de lo que viene a ser un sushi de verdad. ¿Ok? Estamos por allá comenzando a acostumbrarnos a este paladar verdadero que sería el umami. ¿Sí? El umami. Nuestro quinto paladar. Es el quinto sabor del que los japoneses hablan cuando preparan su comida. Con relación a mi receta esta es una receta que ya está conmigo hace unos cinco o seis años y me quedé todo este tiempo con ella sin cambiarla. Nosotros vamos estudiando y hasta entonces nunca me había dado cuenta de que la podría mejorar desde su base. De los últimos años hacia acá es que comencé a estudiar con más fuerza y buscar nuevos paladares a lo que estamos probando a lo que estamos preparando. Así que esta es una receta relativamente simple. Lleva mirin que me sirve para suavizar el vinagre que lo utilizamos en el zoo. Una buena proporción de azúcar y algunos tipos de algas es que las metemos ahí. Una receta increíblemente sabrosa pero también una receta simple. No es nada absurdo. Y lo que pasa es que para aquellos que la van a hacer en la casa es una receta más práctica para que la puedas tener mucho más accesible que otras recetas que tenemos por ahí. Porque se puede retirar el mirin o algunas de las algas que las utilizamos y aún así te va a quedar muy buena esta salsa azul muy bueno este chari. Lo hablo esto porque a veces son ingredientes de difícil acceso o bastante costosos de hecho porque la comida japonesa no es una comida económica. Lo que pasa es que a veces no estamos con el poder adquisitivo tan elevado pero con un deseo insaciable por la comida japonesa. Así que les digo que sí se puede hacer sin estos ingredientes sin algunos de estos ingredientes también va a quedar muy bueno de esta manera pero cuando que tengas oportunidad experimenta los demás ingredientes en este chari en esta salsa en lo que estás preparando para que puedas sentir estos sabores diferentes estos sabores más intensos de la comida para que puedas sentir el umami que está ahí. Como ya les dije solo solo ahora de unos años hacia acá es que comencé a experimentar algunas otras receptas con más profundidad en estas recetas porque hasta entonces pensaba haber llegado a la top de las galaxias en la mejor de las recetas. Esta es mi receta jamás la voy a cambiar porque la encontré. No la he cambiado hasta aquí porque las personas que han probado mi sushi la aprueban por completo. generalmente lo que me dicen es hay algo alguna cosa en tu sushi que lo sentimos aquí que es una delicia que es diferente es sabroso tiene mucho sabor cuando lo comemos esto se llena la boca ¿sí? Es claro que hay los ingredientes hay todo lo que utilizamos pero el grano el arroz la elección de la marca también interfiere bastante en todo lo que hacemos. A mí me encanta utilizar algunas marcas específicas de arroz ya estas marcas que encontramos en los supermercados no tienen tanto sabor como una marca original un producto importado siempre prefiero los granos Koshirikari si no estoy mal Akitakomashi que es otro tipo de granos disculpenme la pronunciación del japonés si esta no es la mejor pero la manera que me sale aquí es lo que me cabe más fácil a mi lengua el portugués entonces a veces me salen estas diferencias pero los granos hacen mucha diferencia en el sabor ¿ok? así que por mucho tiempo me quedé bastante acomodado si podemos decirlo pero pero mi paladar comenzó a saturar así saturar de mi propia salsa entonces pasé a meter un poco más de algunos ingredientes un poco menos de otros ingredientes y esto no quiere decir que esté correcto o que esté equivocado en lo que estoy haciendo la gente a veces pregunta ¿cuál de las dos es la correcta? si la primera receta si la receta que estás utilizando que la estás utilizando ahora y yo te digo que de hecho no hay cierto o errado no hay cierto equivocado son estilos diferentes de un mismo en mi curso les voy a mostrar hasta mi receta básica que la tuve y que la tengo por tanto tiempo que es la que sería el estilo canto un poco más avinagrada de las demás pero también muestra una otra receta que es un poco más dulce un estilo kansai japonés que es un poco más parecida a la receta que este maestro japonés de San Paulo la está utilizando pero la receta de este Sushiman en específico tiene un algo a más que hace mucha diferencia en su preparo porque él cocina el arroz en el caudo dashi que es elaborado con katsubushi y un poco de alga combo este katsubushi tiene su valor o sea no es algo muy accesible y aunque podemos encontrar el dashi instantáneo en polvo aquí en Bogotá en nuestra ciudad por ejemplo no es algo muy fácil de encontrar en San Paulo Brasil aquellos que tienen la oportunidad lo van a encontrar por allá y es bastante bueno pero también bastante costoso su receta o sea la receta de este chef es más elaborada él utiliza un bello paquete de katsubushi que tiene su valor que tiene su costo bastante elevado y lo utiliza para cocinar el arroz en este dashi el sabor que se queda después es increíble y esta por ejemplo es algo que nunca lo había visto antes esta receta este maestro hizo una live hace algunos días hace algún tiempo hablando de que esto no fue una invención personal suya para este dashi para este arroz más que en Japón como él tiene mucho contacto con la cultura japonesa y viaja bastante a Japón algunos chefs hacen su arroz con dashi y otros no lo hacen hay la diferencia mismo dentro de Japón no es una regla es una cuestión de paladar y también una cuestión de armonización ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando? de armonización con lo que estamos utilizando allí este tipo de arroz él armoniza muy bien con el salmón en verdad él acentúa y mucho el sabor del salmón en su preparo ¿cómo sería este arroz si lo experimentamos con atún? ok estas son preguntas que tienen que venir ¿cómo es que este arroz casaría con otros tipos de pescado marinados con técnicas japonesas en vinagre y sal por ejemplo un ejemplo está en una técnica de conservación del koada que les compartía algunos días en mis redes sociales de instagram y facebook un tipo de sushi al mejor estilo de domay ¿qué tipo de arroz casa mejor con esta técnica de domay de conservación de este pescado? una receta que a pesar de estar repleta de umami y de resaltar el sabor del pescado se siente una pequeña falta en la acidez mi sabor es un poco más dulce lo de él es un medio término porque él tiene más umami y esto sería este quinto sabor este quinto paladar que buscamos en nuestras recetas así que mi recomendación es que siempre que tengas una receta diferente delante de ti mismo que ya haya encontrado la receta de tus sueños una receta que te guste mucho experimente ¿sí? vea cómo este arroz armoniza con determinados tipos de ingredientes que vas a utilizar que vas a unir para hacer tu sushi ¿ok? bajo tu paladar ¿cómo sientes este arroz en tu boca? a esta receta cómo la sientes en tu boca y ahí puedes ir haciendo algunos pequeños ajustes adaptaciones si ves que las necesitas si para mí hizo falta un poco más de acidez en determinada salsa ¿por qué no buscar encontrar un medio término? y encontrarme con algo a la mitad del camino en esta receta ¿ok? lo que lo que les quiero decir es que el shari nos permite un universo de posibilidades no existe una regla ¿sí? lo que les voy a pasar lo que cualquier otro curso te pueda pasar son norteadores tú tienes una base tú tienes una referencia que es correcta no soy japonés no tengo mucho contacto con la cultura japonesa aunque tengo amigos viviendo en Japón ¿ok? amigos muy cercanos pero llevo muy en serio y estudio con profundidad las tradiciones japonesas con relación al sushi si buscamos si buscamos por ejemplo Nagoya sushi school allí encontraremos referencias de un sushi extremadamente tradicional que nos van a dar ¿o qué? que nos van a dar un norte y nuestras receptas una base perfecta para que yo pueda jugar un poco más con este arroz no conozco un sushi man clásico que haga uso del lajinomoto del hondashi o de cosas del tipo en su receta el hondashi es un tempero para pez que es diferente del caldo dashi de lo que estábamos hablando aquí antes así que un sushi man que trabaje con la tradición de la cultura japonesa él no va a usar el hondashi él no va a usar el ajinomoto o tantas otras cosas diferentes no que tú no los puedas agregar pero hay una base hay una base bastante sólida ¿sí? para que puedas hacer tu shari de alta calidad y jugar con estos con este shari con este arroz ¿ok? antes de hacer cualquier tipo de análisis de una u otra receta nosotros debemos comprender la profundidad o las fundaciones del shari la base principal del shari espero haber esclarecido tus dudas ¿sí? al respecto del arroz del shari espero haberte traído un poco más de conocimiento al respecto de esta cultura que es el sushi un abrazo nos vemos pronto un abrazo un abrazo ¡Gracias!